La señora Carla Estrada, esta legendaria productora de Televisa. No me digas, ¿va a traernos un nuevo éxito a las pantallas? No, sale de Televisa después de 45 años, lo dije bien, 45. Estoy leyendo bien la nota que nos manda producción. Y se dice, se dice que no es necesariamente por decisión propia, si bien ella anda muy contentita y anda todavía contoneándose por los pasillos, asustadita por el temblor allá afuera, pues sí, al parecer es una decisión por parte de la empresa. Eso es lo que se dice. ¿Qué nos explicas, Kike? Mira, yo desconocemos hasta este momento que estamos en foro los motivos reales por los cuales se da la salida de Carla. Yo tengo de muy buena fuente sabido que no es la primera vez que está este rumor, digo, ahora está ocurriendo. Carla fue una de las productoras top de Televisa. Y bueno, desde los ochentas brilló, regaló joyas magnas. Voy a nombrar algunas. Por favor. Pobre Juventud, la pobre señorita Limantur. Bueno, es que mira, hay celebridades que no quiero vincular. Pobre Juventud con Chayanne y Lolita Cortés. Pobre señorita Limantur con, entre otros, Mita Lía. Ahí comenzó en las telenovelas para después en quinceañera, en los ochentas, ser la estrella absoluta junto con Adela Noriega. Amor en silencio de la que hemos hablado mencionadas ocasiones en Fede Ratas, Telenovelón Culebrón, que ayer terminó su transmisión en telenovelas de transmisión. Cuando llega el amor con mi lucero, ¿ok? Ella, Carla Estrada, fue la que impulsó a mi lucerito a que se cambiara el nombre a lucero. Amor de nadie con Lucía Mendes, de frente al sol, los parientes pobres, más allá del puente, a Londra, lazos de amor. Es el de Genomitas y Casa. Una de joyas que produjo, una de joyas. Es que es la historia de la telenovela en México y también de las telenovelas de época. O sea, ahí está amor real, esta alborada, esta pasión. O sea, de verdad es una mujer que nos regaló joyas del Culebrón. O sea, no las comparemos tampoco con producciones de Hollywood, pero en su nivel, en su catego, fue una productora de nivel que en el 2009 nos regaló lo último Magno, que fue sorteo de privilegio. Y a partir de ahí, Televisa me la desaprovechó. Yo sé de buena fuente que por ahí, por los 2000s, Argo se la quería llevar. Y querían hacer una producción que trajera a Osasha Soho, que justo acabábamos de hablar de ella, o Adela Noriega, o Cintia Clisbo. Pero le ofrecieron de nuevo a Marlana en Televisa y fue, o sea, siempre la retuvieron, la retuvieron, la retuvieron. Del 2009 me la mandaron a dormir, me la dejaron produciendo cosas como Hoy y programas... De barra nocturna también. Los mentados, sí, dos que tres programas. Sí, o sea, está... Por ahí recuerdo Picardía Mexicana, La Hora Pico, La Parodia, o sea, cosas así como que dice... ¡Horror! Pero ahí me la dejaron y me la resucitan por ahí del 2016 para producir bioseries. La de Joan Sebastian, la de Silvia Pinal, y acabamos de terminar hace unas semanas de ver la de la Trevi. ¿Tú crees que esto tenga que ver, Paul, con su salida? Sí. Rumora que pudiera haber sido... Le podemos llamar fracaso la de Gloria Trevi, que se le podrá llamar ya así. No fue tan bien recibida, pero no sé si llamarle fracaso como tal. Yo sí me atrevo a decir que fue un fracaso, y en tres sentidos. Uno, la producción de centavo. O sea, aquí también tenemos... Busquen un especial del primer episodio, el análisis que hicimos, de que no tenía ni toni son... La manera en la que retrataron la época. Dos, la calidad de las actuaciones, de las caracterizaciones, y la veracidad de la información, era para poner en modo a exaltar a la Trevi, y bueno, yo creo y sigo pensando que esa serie nada más fue para tratar de limpiar su nombre. Carla Estrada, aquí se te reconoce, porque la neta sí se le reconoce que haya invitado a las perdidas. Fue un formato diferente, estaba como atrevido, arriesgado. Yo no lo había visto antes. Creo que no funcionó. Estuvieron muy acartonadas. Eso pasa con muchos de los proyectos que hacen en Televisa, que yo no sé quién escriba los libretos con las patas, con las patas, como los de La Rosa de Guadalupe, que de lo absurdo han sido tan divertidos y acartonados. Y entonces, así parecía un poco. Pero bueno, no sabemos. En el comunicado que se acabó, como ya lo habíamos dicho aquí, Quique, pues obviamente se da a entender que es una decisión. Y qué mejor. La verdad es que fueron muchos años que se le dedicó a la empresa, y como bien lo dices, estos joyonones que siguen vigentes no solo en Latinoamérica, me refiero a las novelas que ya nos mencionaste, sino en todo el mundo. Si aquí las hemos seguido cantando. Algunos de los temas. Yo espero que con esta salida se jale a mi Carla Estrada, su hijo, que debes de saber que es Carlos López Estrada, director de la película famosísima de Disney, Raya. Y ganador, ¿verdad? Sí, claro, ganador del Oscar. Carlos López Estrada, que es su hijo, pues se la lleven a Hollywood. Que ellos hagan algo ya, que los dos, que unan sus talentos y nos regalen una pieza para disfrutar. ¿Qué te parecería eso? Sería orgásmico, que aprovechen el talento de Carla, en donde sí la exploten y le den valor. Carla, te amamos. Yo le debo horas de entretenimiento, de felicidad. De mis telenovelas favoritas fueron firmadas por Carla Estrada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues... Te le va a extrañar. ¿Qué aplaudes? Te le va a extrañar. 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 ¡Gracias!